...nevasía, entre otros, también la alcaldesa de Rentería que te acompaña ahora mismo. Sí, alcaldes de Ordicia, Legaspi, Andoain, también donde nos encontramos, Rentería, con su alcaldesa, con Espea Otaegui. Bienvenida a Enjaqui. Lo que van a hacer esta semana es mandar una carta al ministro de Transportes, Óscar Puentes, pues pidiéndole una solución al continuo deterioro de este servicio. Efectivamente, esa es la idea. Venimos desde 2017 viviendo un declive absoluto de lo que es el servicio de Renfe, de tren, y estas últimas semanas ya se ha colmado el vaso con las obras de Donosti y las vetas que han aparecido en Ganchurizqueta y yo creo que esto ya se ha convertido, ya venía siendo insostenible y ya en estos momentos es momento de adoptar las medidas que no se han adoptado hasta el momento. Una situación inaceptable para la calidad del servicio en cuanto a los viajeros y viajeras y también con pérdida de trenes. Claro, efectivamente, venimos sufriendo una pérdida de trenes diaria de 42, esto antes de las vetas de Ganchurizqueta y de las obras de Donosti, con lo cual el deterioro, como decía, sigue en aumento y esto trae consigo una pérdida absoluta de la confianza de la ciudadanía en el tren como transporte público y yo creo que si queremos una Guipúzcoa sostenible con un transporte sostenible y público, pues obviamente necesitamos transporte público de calidad y el tren tiene que responder a las expectativas de la gente y sobre todo tiene que ser fiable, tenemos que saber cuándo hay tren, cuándo no lo hay y tenemos que saber que vamos a llegar a nuestro destino a la hora determinada. Esas son las principales quejas, lo hemos visto, impuntualidad crónica, incidencia, no información para los usuarios y usuarias que están ahí esperando, no saber qué va a pasar con el tren que tienes que coger para ir a una cita médica o irte al trabajo. Eso es lo que está pasando, que la gente acude a la estación del tren sin saber qué trenes va a haber, a qué hora van a llegar a la estación y a qué hora va a poder llegar a destino y por tanto efectivamente si necesitamos fichar, si necesitamos acudir a una cita médica, a un examen, cualquier cosa que requiera estar a una hora determinada en un lugar, pues necesitamos un transporte público fiable y lo básico que hay que pedir y hay que demandar y exigir, diría yo, es que la gente sepa qué trenes va a haber y por tanto cómo va a poder planificar su vida. ¿Dónde radica la solución? ¿Hay que invertir? ¿Hay que hacer más por este servicio de cercanías aquí en Guipúzcoa? Porque, por ejemplo, en la estación de Legaspi nos decían, han cambiado frecuencias, han quitado frecuencias para intentar ser más puntuales, pero hoy tampoco está la solución. No, a ver, yo creo que el problema radica en una falta de inversión es clara y una falta de planificación y de previsión de lo que van a suponer las obras, pero yo creo que hay algo básico que es que la gente tenga información veraz. De cuáles van a ser los servicios que van a funcionar y, por otra parte, lo que necesitamos es también saber qué servicio de tren se va a sustituir, porque hay gente que por esa falta de información y por la falta de trenes está cogiendo el transporte privado, está tirando, digamos, del coche. Eso la gente que puede, claro. Por tanto, yo sí que creo que al margen de las inversiones que hay que hacer, que habrá que hacerlas si queremos un transporte de Renfe de calidad, lo que necesitamos ya urgentemente es que haya información veraz sobre el transporte que va a haber y, por otra parte, pues que efectivamente se sustituya aquel transporte que no va a haber y que es imprescindible porque hay municipios que no tienen otro medio de transporte que no sea el tren. Claro, hablábamos que Rentería, por ejemplo, tiene alternativas cuando hay algún tipo de incidencias, pero hay otras localidades que no tienen esa oportunidad de que esos viajeros puedan marchar a su destino de una manera alternativa. Bueno, y Rentería efectivamente tiene alternativas, pero no para cualquier lugar. Es decir, que si yo quiero ir a Donosti, tengo alternativas con otros transportes, pero si yo quiero ir a Tolosa o quiero ir a Anduain, no tengo alternativa al transporte de Renfe. Por tanto, obviamente, cuanto más transporte público tenemos, pues es más fácil buscarse alternativas, pero hay lugares donde si no llega Renfe, yo no puedo llegar en transporte público. Y por tanto, ahí estamos dejando fuera de poder acudir a sus lugares de trabajo, lugares de estudio, en fin, planificación de la vida de cada cual. Estamos impidiendo que la gente llegue a sus destinos claramente. Es que Ricasco, Aispea Otaegui, alcaldesa de Rentería, lo que está ocurriendo es un problema real dentro de la red de cercanías Renfe en Guipúzcoa. Veremos qué pasa con esa carta que le van a hacer llegar al ministro de Transporte, Óscar Puentes, si da una solución o una respuesta inmediata y urgente, que es lo que necesitan los viajeros y viajeras de esta zona. Gracias, Juan Cani.